En el marco del Día Mundial de la Limpieza se llevó a cabo una jornada de embellecimiento en el barrio Ciudad Bolívar, cerca del monumento del cacique Pipatón, un lugar afectado por la falta de cultura ciudadana de los habitantes de este lugar de Barranca Bermeja. El secretario de Medio Ambiente entregó declaraciones de esta actividad. En ese llamado al Día Mundial de la Limpieza, limpiando Barranca Bermeja, limpiando nuestra ciudad, limpiando las calles, limpiando nuestros hogares, esa es la invitación. Entonces quede quieto, haga limpieza en su casa, mente sana, cuerpo sano, limpieza, limpieza, desarrollo. El presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector agradeció a quienes realizaron la jornada. Un agradecimiento para la Secretaría del Medio Ambiente por esta actividad que ha hecho hoy y Barranqueños, por favor, colaboremos con el medio ambiente, colaboremos, no botemos basura a las calles, y seamos conscientes del daño ambiental que estamos haciendo. Funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente, Empresas Vinculadas, Ejército Nacional y Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja hicieron parte de esta jornada de limpieza.